¡Apretaíto el picó! ¡Los famosos ya lo están bailando! ¡Olimpica Estéreo te regala un millón de pesos! ¡Apréndete los pases de Apretaíto el picó! ¡Sube tu video a nuestro fanpage! ¡Olimpica Estéreo Cartagena, página oficial! ¡La camita, el choque, el pase de Tregó! ¡Fia así que va a lo más, a lo sube, lo sube! ¡El video más creativo y original gana! ¡Porque bailar Apretaíto el picó sin fama! ¡Olimpica Estéreo, la emisora del millón de pesos! Válido solo para oyentes en Cartagena. ¡La emisora del millón de pesos! ¡Fia así que va a lo más.